1, pero siempre bien dejada 2, en blanco 3 3, en blanco 4, Pedro José Peña Tejada 5, en blanco 6, en blanco 7, Pedro José Peña Tejada 8, Pedro José Peña Tejada 9, Pedro José Peña Tejada 10, Pedro José Peña Tejada 11, Pedro José Peña Tejada 10, Pedro José Peña Tejada 10, Pedro José Peña Tejada 11, Pedro José Peña Tejada 11, Pedro José Peña Tejada 11, Pedro José Peña Tejada Ok, queda juramentario de los presidentes de la Sala Capitular, el señor Tejada. Que lo es Richard Tejada. Nosotros hacemos, pero a nivel ya fuera de cámara, preguntamos y muy poco nos atrevimos, ¿verdad?, a pronosticar de quién podía ser el próximo presidente de la Sala, producto de la misma situación que se ha estado generando aquí en el Ayuntamiento de San Francisco de Macorís. Gracias. Bueno, perdón, vamos a interrumpir de nuevo, ¿verdad?, para conectar con Vladimir Paula, que está precisamente en la Sala Capitular del Ayuntamiento de aquí de San Francisco de Macorís. Así que, en lo que hacemos con lección con Vladimir, pues nosotros seguimos aquí, ¿verdad?, compartiendo y con estos amigos panelistas.